Fernando Videla para el medio ArroyitoCiudad.net, este domingo primero es un gusto enorme estar acá en Devoto y tengo que preguntarle obligadamente, ¿cómo se vive todo este crecimiento? Mirá, nosotros, en primer lugar, muchísimas gracias por estar, para nosotros es un placer que nos acompañe. Nosotros sentimos que Devoto está integrado a toda una región donde nos sentimos parte en cada uno de los lugares donde estamos. Para nosotros todo, por eso le pusimos el nombre de la gran promoción regional, porque cuando nosotros empezamos sentíamos que debíamos llegar a la región y después a la provincia, bueno, gracias a Dios eso se logró y entonces lo estamos haciendo entre todos este esfuerzo. Para nosotros es un día de mucha alegría porque de alguna manera vemos concretado y materializado en un edificio algo que uno va viviendo todos los días y que por ahí no sé si es realmente consciente del crecimiento que está teniendo. Así que en esta noche, en este día tan, para nosotros, yo me voy juntando con gente que hemos comenzado con lo que es el grupo cooperativo por allá en 1980, el año que viene vamos a cumplir 40 años y me iba cruzando con gente que estuvo en la comisión en aquellos tiempos y no imaginamos nunca llegar a esta instancia. Así que realmente yo, cuando hicimos la inauguración de la Mutual, en ese día tenía a mi hijo que ahora tiene 35 años que realmente tenía en ese momento 4 años y ahora tengo a mi nieta de 4 años que estuvo hoy acá. Y la verdad que cuando la vi me sentí realmente emocionado porque de alguna manera hemos tenido un crecimiento casi inesperado. No imaginamos llegar a este momento y felices de estarlo viviendo. Recién hablábamos con Marcelo y decíamos si se puede plantear en algún momento si tiene tope. Me dijo él, está actual. Una vez lo hablé con Mingo y él me dijo, los números dicen que no hay tope, puede jugar todo el país, digamos, todo habitante de la tierra. Sí, así fue, mi respuesta fue eso. Él me preguntó cuál es el número tope y yo le contesté, le pregunté cuántos habitantes tiene el mundo. Esa fue mi respuesta. Yo creo que los topes están en nuestros interiores, nosotros nos ponemos límites y yo creo que las instituciones no tienen, porque siempre hay gente más capaz de uno que es capaz de hacer más, así que no debemos ponerle límite, no tenemos que ponerle tope. Y como contesté en aquella oportunidad, nuestro único límite y por ahora es el planeta, es decir, es lo único que nos limita. Después quizás ya están proponiendo habitar Marte, así que a lo mejor allá también iremos. Sí, allá también se cubre. Creo que han pasado muchísimos años de aquella creación. Escuchamos la historia un poquito del comienzo y todo lo que ha pasado al hoy, ¿no? Porque realmente el prestigio que hoy tiene el bingo realmente no tiene discusión alguna. Bueno, sí, increíble. Contaba Raúl Serra, el presidente, que el Fantino, el papá del tan conocido locutor, un sábado de la mañana jugaban al tenis con Raúl y entonces le pregunta por qué el club estaba tan mal y le plantea que San Vicente, ese sábado de la noche con Raúl nos juntamos a cenar. Y él me lo cuenta esta anécdota de Fantino, Jorge Fantino se llama este hombre. Y yo le conté que el lunes iba a Rafaela y iba a pasar por San Vicente. Y así fue, pasé por ahí y me contaron ellos cómo funcionaban. Y como él bien lo dijo, a los primeros pasos lo dimos junto con San Vicente y después fuimos creciendo y realmente, por suerte, y esto tiene que ver con la responsabilidad de cada uno de esos directivos y cada uno de nuestro personal, el prestigio se logra con el transcurso del tiempo y el cumplimiento. Viste que está el dicho que se gana durante mucho tiempo y se pierde en un instante. Nosotros no lo vamos a perder porque hay detrás de esto muchísima responsabilidad de la gente que trabaja, del consejo directivo, de cada uno de los que integramos, del pueblo en general. Así que estamos muy contentos y muy orgullosos del prestigio logrado y que te aseguro que se va a seguir acrecentando porque siempre viene gente joven, con nuevas ideas, con nuevas tecnologías incluso, así que se va a mantener en el tiempo. Mingo, realmente ha sido un gusto enorme haberlo conocido y agradecerle enormemente el tiempo que nos ha cedido. Y bueno, por ahí para Oscar Pinetti, Radio Belgrano, para nosotros desde Arroyito Ciudad, gente que lo conocemos, muy futbolero, que siempre está, que siempre nos contesta, que siempre, cada vez que lo requerimos no tiene ningún problema. Bueno, por eso también somos muy agradecidos y el respeto que tenemos por ustedes. Te agradezco mucho, el fútbol es mi pasión. Yo, si tengo algún vicio por llamarle de alguna manera, es ir a ver el fútbol. Hace el año 95 que sigo asociante esportivo a todos lados, creo que me habré perdido unos 10 partidos en todos estos años. Ese es mi gusto, esa es mi alegría, me gusta mucho el fútbol y le meto a todo eso mucha pasión. Y mucho de lo que podemos hacer en el fútbol tiene que ver con esto. Una vez, Gustavo Barros Esqueloto, le hacían un reportaje en Mar de Fondo, justamente de Fantino, y le preguntaban, y él contaba su experiencia de España, y contaba que el director técnico de su equipo, él jugaba, me parece que en el Villarreal, junto con Roborrena, me suena, que iban juntos, y dice que en el Villarreal el técnico cuando entraba en el vestuario le decía, bueno, hoy jugamos, por ejemplo, con el Getafe, tenemos el mismo presupuesto, pero somos mejores, tenemos que ganar. Y al partido siguiente, dice, bueno, jugamos contra el Barcelona, tiene 5 veces más presupuesto que nosotros, si sacamos un empate, un gran resultado. Quiere decir que el técnico en cada oportunidad en la que hablaba, mencionaba el presupuesto del club, y eso tiene que ver mucho en la región. Fíjate que en 22 años, en 22 años, salió 9 veces campeón en el 9 de Julio Mortero, 8 de voto, una vez Freire, una vez Centro Social, una vez Almafuerte Las Varillas, una vez Sportivo Suardi, y vos te das cuenta que son, y tiro federal de Mortero. Es decir, 7 equipos hemos ganado en los últimos 22 años. Todos tenemos mutual. Entonces tiene que ver con eso, es decir, con el presupuesto que se le puede dedicar a cada uno de los equipos de fútbol. Por eso, equipos como el de Arrocito, que lo hacen con muchísimo esfuerzo, es muy meritorio lo que logra. Nuevamente, gracias. Al contrario, un placer. Gracias. Gracias.